¡Adiós! 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 ¡Oh, che! ¡Me van a matar de tipo luego! ¡Ey! 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 ¡He's Kafan la�� Wey aquí Yo no se quien fue que tiró esa porquería ¿Quién fue que tiró el humo ese? Yo no se, ¿no? ¿A qué fue el Capone? Este cabrón ¡Oh, shit! Ahí atrás de los otros, atrás de los otros ¡Hacen a la mierda! ¡Hacen a la mierda! ¡Y ahora no, lo que probé también lo pueden estar ahí en eso! ¡Hacen a la mierda! ¡Hacen a la mierda! ¡Hacen a la mierda! ¡No! ¡Se está rompiendo! ¡Lleva cuatro allá en los bolsillos! y vamos a dar durísimo tomamos huevos ay dios no digas esto soy internacional excusenme es mala mía mi gente que me están escuchando No, no intencionalmente, esas palabras, hey, 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 ah, muchísimo cuidado, árbol, que te parece que un tigre y te mato. No, 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 no. Hay vimito, te queda tranquilo, tienes que caer. No lo hayas. Oh, yo, yo, pero no te pongas nervioso. Sí. Sí. Ahí va a ver que hay otro. No. 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 No.